¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, hay color con bloque mal por culpa de uno Que cago con el tío Que asco de tío Si que sois un poco amistosos, ¿verdad? No ¿Habéis todo? ¿Habéis todo? Lo hacemos por ti, jugador Sí, mira, voy a pegar un relleno aquí guapo ¿Cuánta que yo? La de Gona, como siempre hay Y ya está GON IS LIFE ¡No! ¡No me he dado tiempo! Ah, vale, yo lo estaba haciendo al revés Mi afombillas al revés Ah, mira que guay Aquí te tapas el sodo, ¿de quién es este amarillo? Tío, habla de arte, tío, que bonito todo Muy bien, eh, mamor Sí, sí, sí Está viendo la buena... Está erecto, no... Pero, ¿cómo le has dado esta puntuación a Gona por eso? Porque es Gona, tío, tiene que ganar Te lo explico Te lo explico, dice Por aquí te quemas, por aquí te quemas Aquí no te tapas el sodo A ver, pues ponte la tumbena que es de la sombra ¡Tumbena! ¡Ay, la tumbena! ¡Ay, ay, la tumba! Te pones la tercera sombra, macho De primero de playa es eso, ¿eh? De primero de playa, efectivamente Vale, muy bien De primero de playa es Muy bien ¡La mentira! ¡La mentira de playa! ¡La mentira! ¡Venga, preparados! Esta la voy a hacer mal Vale, yo también No te preocupes Esta es más difícil de lo que parece Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Por qué lo dices? No, no, porque... Porque él lo dice Porque ya está Tiene su trampa, tiene su trampa Efectivamente No tiene trampa ni cartón Sí, tiene trampa, tiene trampa ¡Hostia! Ahí está, esa es la trampa Ahí está ¡El suelo! Te ha comido la trampa, ¿no? ¡Ah, toma por culo con la trampa! Yo también me la ha comido, ¿eh? ¿Ves? ¿Eh? ¿Cómo tenía truco? ¿Cómo tenía truco? ¿Pinche huevo mamá huevo, güey? Yo dije... Nada Ahora que caes Ahora que... Ahora ya no es tan gracioso, ¿no? Ahora el Gona no es gracioso Claro, claro A ver, las vallas ya de arriba Ya no sé cómo tal Pero la trampa no me la he comido Bueno, da igual No, yo tampoco Un pollito El mío es un coloquio para niños muy pequeños, ¿vale? Ah, vale El mío también porque me sobran vallas ¡Me he equivocado, tío! El mío también porque me sobran vallas Pero las pongo aquí arriba Para ver si puntúan algo, ¿sabes? Claro, la del Gona es esa Ahí va Mira Terminado Te ha quitado el sistema Me ha quitado el sistema Vale, yo he terminado Oh, vaya, lo he puesto mal, ¿eh? Lo he puesto mal No, vamos a ver ¡Hostia, Gona! ¿Eso qué es? Eh... Es una... ¡Es una estrategia, tío! ¡Oh! Menos mal, chaval Yo te digo, tío Pero es que el Macundra sí que ha puesto bien el suelo Sí Porque gracias al Gona Porque ha dicho Cuidado con el fallo Y ha hecho Mi memoria ha hecho Y ha hecho un clic Bueno, ha puesto bien el suelo y casi todo lo demás ¿Sabes? Mi memoria, si está sacando fotos para verlo Claro En la doble plantalla Es verdad Plantalla La doble plantalla Porque estoy sembrado Las pantallas y los ajustes, tío Bueno, chavales Espero que hayáis disfrutado, ¿vale? Con este minijuego Y nada Recordaros que aquí abajo en la descripción Tenéis un enlace a la página de G2A Que poniendo el código de Macu Jugarán un 3% de descuento Sí Un 3% de descuento Jugarán un 3% de descuento Gracias por ver el video.